¿Qué pasó mi gente? Aquí Luis de Atracción Lab y el día de hoy hablaremos sobre 10 errores que harán tu año miserable en el amor. No es gracioso, estoy enamorado. Este año apenas comienza, estamos súper contentos en Atracción Lab. Hemos preparado un montón de sorpresas para ustedes, irás viendo a medida que pasan los días. Pero antes de enseñarte a hacer las cosas bien para conseguir más amor, más romance, más amistades, más conexiones. Creo que es importante hablar de estos 10 pequeños errores que pueden arruinarlo todo. No importa todo lo que aprendas sobre estos temas. El primer error, garrafal error que puede destruir tus oportunidades de enamorar y conquistar a una mujer que sí se sentía interesada por ti, es perseguirla cada vez que ella se aleja. Lo quieras o no, el proceso de conquistar o enamorar a una mujer o hacer que tu relación con ella avance hacia el plano romántico es un proceso cargado de avances y retrocesos. Un proceso en el cual esa chica de ratos acepta tus avances, que la toques un poco más intensamente, que le hables un poco más sobre temas de romance o que introduzcan un marco romántico entre tú y ella y habrán periodos en los cuales esa chica más bien se aleja, esa chica más bien rechaza esos avances. Esto te va a ocurrir con cualquier mujer y te va a ocurrir incluso con chicas que sienten un interés romántico hacia ti. El error se encuentra en que cada vez que esa chica se aleje, tú la persigas en vez de tú alejarte un poco también. Cada vez que una chica se aleja, lo que necesita es un poco de espacio. Lo que necesita es que tú demuestres que no estás desesperado y esto solo lo haces alejándote un poco también. El error número dos, un error que cometen muchísimo de nuestros clientes, muchísimo de las personas que nos siguen antes de consumir suficiente información, es utilizar regalos como estrategia principal de conquista antes de que esta chica se los haya ganado. Empiezan ellos a querer regalarle y darle cosas cuando la chica se encuentra todavía indiferente y cuando la chica ni siquiera ha hecho nada para ganarse esos regalos. Si eres el tipo de persona a la que le gusta regalar cosas para demostrar su interés y su afecto, trata de controlar esos impulsos y dejar los regalos para cuando la relación esté un poco más avanzada. El error número tres es utilizar la técnica de la confesión de último minuto como estrategia principal en el amor. Creo que la amo. Si te gusta una mujer y si no se lo has hecho entender con indirectas, con coquetear con ella, si no se ha creado esa dinámica de atención sexual propia de dos personas que se gustan y se están conociendo en el plano romántico, si aún no tienes nada de eso, si todo está en tu cabeza, créeme de repente ir y decirle necesito hablar contigo y confesárselo todo sin que esa mujer se lo espere no hará mucho bien en tu relación con ella. Si, esa mujer se dará cuenta de que sientes un montón de cosas que antes estabas ocultando, pero la reacción que provocará en ella será la de sentirse abrumada por toda esta nueva información y confundida, pues ahora se da cuenta de que no ha sabido llevar sus emociones progresivamente a su punto de oye, yo también siento lo mismo. El siguiente error y un error muy importante que todo hombre soltero aprenda a internalizar es el no dejar pasar oportunidades con mujeres que te gustan. Imagina que estás caminando en la calle y ves a una chica que te gusta. Si te acostumbras a dejar pasar la oportunidad de ir, por ejemplo, y empezar una conversación amena con ella, va a entrenarte a dejar pasar oportunidad tras oportunidad, va a entrenarte a que es más cómodo quedarte allí sin hacer nada, inventando un montón de excusas por las cuales está mal ir y empezar una dinámica de conversación con esa chica. Un buen hábito para este año incluso que puedes colocarte como propósito es entrenarte a tomar acción ante oportunidades que se te presenten. Esto es algo que solo puedes entrenar si te acostumbras a oportunidad tras oportunidad, boom, perseguirla. No importa si los resultados van a ser positivos o negativos, lo importante es que te entrenes a perseguir esas oportunidades. Rapidito, un buen ejercicio que puedes utilizar para entrenarte a ello es el ejercicio de los 50 cumplidos que nosotros publicamos hace un tiempito como experimento. Es un ejercicio que muy rápidamente te hará internalizar el que empezar una interacción con una mujer desconocida. Generalmente y en la mayoría de los casos hará que recibas reacciones positivas de parte de esta chica. Es impresionante, probablemente te digas no, en mi país es diferente, en mi país mujeres no reaccionan de forma positiva. Haz el ejercicio justo como nosotros lo hicimos en el video, voy a dejarte un enlace aquí en la descripción por si no lo has visto y créeme te vas a sorprender. El siguiente error, un error también importante de internalizar es el que debes dejar de tratar de gustarle y agradarle a toda mujer que te interese su físico. Si una mujer es hermosa, bien, se despiertan un montón de emociones dentro de nosotros e interés para hablarle. Pero ¿qué? Esto solamente es el primer paso y debería ser solamente el primer requisito para que tu relación con ella avance hacia un plano romántico o sexual. Si una mujer te gusta como luces, bien, dale un punto, pero esta mujer necesita muchos puntos más para poder ganarse más de tu atención, más de tu interés. Por ejemplo, puedes darle más puntos si esa mujer tiene cosas en común contigo. Puedes darle más puntos si al tú conversar con ella, ambos se divierten un montón. Puedes darle más puntos si esta mujer siente admiración por tus metas y tus propósitos. El siguiente error consiste en no trabajar en un propósito o ambición. Una ambición, una gran meta a futuro te centra. Cuando las cosas se pongan difíciles en tus relaciones interpersonales con una mujer que apenas estás conociendo. Si tienes una ambición grande, algo que es muy importante para ti, de repente un pequeño rechazo o un pequeño traspiés no será tan importante para ti y no va a desestabilizarte. Si mujeres se dan cuenta de que estás extremadamente sensible a sus reacciones y que te sientas extremadamente triste si ella de repente te rechaza o demasiado feliz, esa mujer te abre una pequeña ventanita, rápidamente quedarás etiquetado como un hombre desesperado ante sus ojos. Está bien, la amas. ¿La conoces al menos? No. El error número 7, descuidar tu imagen. El cómo luces es importante, incluso más importante que el que si la naturaleza te haya bendecido con un hermoso rostro. Si te vistes muy bien, si trabajas en tu físico, si haces ejercicio, no podrás evitar llamar la atención de mujeres allá afuera. Y más importante que eso, si llegas a conocer a una mujer que te gusta, esa chica no va a temer quedar en ridículo si, por ejemplo, se le ocurre invitarte a algún sitio con sus amigas o de presentarte a su familia. Si te vistes muy bien, esta chica podrá siempre sentirse orgullosa de que te tiene a su lado. El siguiente error consiste en no cultivar amistades. Es importante que construyas un círculo social con el que puedas divertirte, con el que puedas pasar tiempo. Y muy importante, en un círculo social donde se encuentren chicas también. Tener amigas, mujeres, puede convertirse, número uno, en un atractivo enorme para nuevas mujeres que conozcas. Si mujeres que conoces, se dan cuenta de que tienes amigas, de que sabes relacionarte con el sexo femenino. Ya esto de por sí es un gran atractivo porque un montón de hombres allá afuera, por no decir la mayoría de ellos, realmente no se la llevan muy bien con el sexo femenino. Todas son relaciones platónicas y en su imaginación. Y cuando encuentran un hombre que en realidad puede mantener relaciones, así sea de amistad, con amigas, en el mundo real, esto es algo que instantáneamente despierta interés en ellas. Y número dos, un círculo de amigas inevitablemente trae nuevas oportunidades de conocer nuevas chicas que probablemente sean más compatibles contigo, o incluso más hermosas que mujeres con las que hayas tenido experiencias en el pasado. El siguiente error es no agendar por lo menos una aventura por semana, una actividad divertida, interesante a la que puedas invitar amigos, amigas o alguna chica que te guste a participar. Si todas las semanas agendas una aventura, una actividad interesante, ir a trotar al gimnasio, ir a rumbear, a fiestas, ir a eventos de música, eventos de arte, lo que sea que esté alineado con tus intereses, tu vida será instantáneamente más interesante que la del 80 o 90% de hombres que se encuentran allá afuera. Es muy, 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 muy fácil hacer que una chica se interese por pasar tiempo contigo si demuestras que en tu vida hay cosas interesantes, que tu vida es una aventura. Y curiosamente esto es muy sencillo de lograr si eres capaz de agendar una actividad por semana. Es todo lo que necesites. Y por último, tal vez el error más importante que puedas cometer este año es no prestarle atención a tu progreso entrenando tus habilidades en super socialización. Socializar mejor es una habilidad. Socializar con valentía es una habilidad. Socializar con empatía es una habilidad. Habilidad, una habilidad que puedes entrenar y que solamente mejoras si la entrenas. Si se lo dejas al destino, si dices solamente voy a ser yo, voy a ir de la casa al trabajo y a mis pocos pasatiempos que tengo, sin entrenar el empezar a comunicarte con otras personas al comunicar mejor tu voz, cómo ves el mundo, comunicar mejor tus intereses y tus deseos. Entonces créeme que esa habilidad, así como un músculo que dejas de entrenar, empezará a atrofiarse. Esa habilidad empezará a disminuir. Te comunicarás cada vez de forma menos eficiente, menos efectiva y se te hará cada vez más difícil conectarte emocionalmente con personas allá afuera. Habilidades en super socialización tal vez sean las habilidades más importantes para aprender de aquí a lo que resta del año. Así que préstales atención, realiza los ejercicios que te recomendamos aquí, incluso visita este y otros canales sobre el tema, empieza a sacar tus propias conclusiones y más importante que todo esto, empieza a tomar acción en base a lo que aprendes. Masturbarte ahí mentalmente con la información que llega a tus ojos a través de estos videos, no va a ser absolutamente nada por ti, sino tomas acción y realmente pruebas en el mundo real el entrenar estas habilidades. Pero ahora espero hayas disfrutado de este video, si te gustó dale a me gusta, síguenos para apoyarnos en nuestra misión de incentivar un millón de actos de valentía social. Si haces algo así sea pequeñito con la información de este video, no olvides compartirla en la caja de comentarios, suscríbete para más videos como este y nos vemos en una siguiente oportunidad.